Spoiler del capítulo 9 de Boruto 2 Blue Vortex Se te advirtió Y finalmente Boruto se encuentra con Kawaki Kawaki ni bien lo ve Ocupa su doujutsu para empalarlo Como Jigen hizo con Naruto y Sasuke Pero a diferencia de estos dos Borugot logra esquivarlo Lo cual deja completamente sorprendido a Kawaki Creo que ya quedó más que claro que Boruto está en otra liga Y eso me deja pensando ¿Qué hará Kawaki para alcanzar a Boruto? Ya que como recordamos al inicio del manga Estos dos estaban en un enfrentamiento muy parejo Déjame en los comentarios cuáles son tus teorías acerca de esto Y recuerda suscribirte para no perderte ninguna actualización